Quiero aclarar que hasta el día de ayer nosotros hacíamos un corte para informar a la ciudadanía a las 9 de la mañana cada día con todos los casos diagnosticados, hospitalizados en las 24 horas anteriores. En mérito a tener un informe oportuno a esta hora de la mañana, hemos decidido pasar a informar a partir de hoy el corte de las 21 horas del día anterior. Durante la noche se siguen haciendo exámenes, testeos, pero insisto, el informe que entrego a continuación tiene un cambio de modalidad, 238 personas diagnosticadas, certificadas con coronavirus. Este número de 37 personas nuevas, que es inferior al de los días anteriores, insisto, hay que mirarlo con cautela porque corresponde a un corte más anticipado que los días anteriores y de aquí para adelante vamos a seguir informando el corte de las 21 horas cada mañana en este horario. Bueno, es evidente, ¿no es cierto?, que nosotros estamos todavía y vamos a seguir por varias semanas en una curva de progresión en la que con variaciones, oscilaciones diarias, vamos a tener cada vez más casos hasta llegar al máximo de nuevos casos en algún momento a fines de abril, a principios de mayo, como han sugerido los expertos. Se encuentran hospitalizados en el territorio nacional ocho personas hasta anoche, todas ellas sin riesgo vital. Hay tres personas conectadas a un ventilador mecánico, pero evolucionando satisfactoriamente y nos estamos acercando ya, dado el primer caso del día 3 de marzo, a el momento en que están empezando algunos casos a terminar, el día de hoy, del día de mañana, el periodo de cuarentena obligatorio de 14 días y vamos a empezar a declarar esos casos entonces como recuperados según las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entendemos que algunas personas, algunos líderes de opinión pueden tener un cierto vértigo por participar en actividades comunicacionales y en proponer acciones, iniciativas que no tienen ningún sustento y muchas de ellas incluso con efectos mucho peores que las medidas que se... los efectos nocivos que podría tener el no tomarlas y en ese sentido llamo a una responsabilidad enorme de todos nuestros actores para actuar pensando en el bien del país y no en un proceso electoral próximo. El bien de Chile está sobre cualquier interés personal y eso tenemos que tener un compromiso todos las chilenas y chilenos sin ninguna duda. Por último, hacemos un llamado vehemente a la ciudadanía a quedarse en la medida que sea posible en sus casas, a no salir a menos que sea imprescindible por razones de trabajo, abastecimiento, atención de salud, a tomar las distancias sociales que hemos instruido, a hacer obsesivamente su lavado de manos, sobre todo con agua y jabón. El uso de alcohol gel es más bien un sustituto al no contar con agua y jabón.